Enderezando entuertos. Hemos revisado y renegociado contratos abusivos y se han hecho a un lado los pidiregas o las llamadas asociaciones público-privadas, las cuales resultaron onerosas y prejudiciales para el erario. Es extensa y fraudulenta a simple vista la lista de operaciones de compra y contratos de servicios manchados de corrupción, así como los convenios leoninos otorgados en el periodo neoliberal. Para no extenderme mucho, solo expondré qué sucedía y cómo hemos procurado resolver, en la medida de lo posible, esta nefasta herencia, explicando tres de estos bochornosos casos, el de la compra de medicamentos, el de la adquisición de gas en Estados Unidos y el concerniente a la privatización de los reclusorios. Empiezo, pues, con el tema de las medicinas. En la actualidad, todos los días, 1.232.000 mexicanos y mexicanas reciben por parte del gobierno los medicamentos recetados por el médico. Esto no siempre fue así. Antes, la salud se veía como una mercancía y las medicinas como un medio para enriquecer a unos cuantos. Por ejemplo, en un evento público realizado el 10 de enero de 2018, se dieron cita a los más altos funcionarios del sector salud del anterior gobierno. Invitaron a funcionarios de otras dependencias y personalidades para dar a conocer los resultados de cinco años de compras consolidadas de medicamentos, modelo que consistía en que todas las medicinas del sector salud las compraba una sola institución, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Ahí estuvo la función pública, Hacienda, la COFESE, órgano autónomo de reciente creación, supuestamente encargado de alentar la competencia económica, organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y las Cámaras Empresariales. En ese acto, se dio a conocer que entre 2012 y 2018 se habían ejercido un total de 303 mil 76 millones de pesos para la adquisición de medicamentos y se dijo que se habían logrado ahorros, pero no se dio un solo dato que pudiera demostrarlo. Lo interesante de esa reunión no fueron los discursos, sino lo que no se dijo. Se omitió el hecho demostrable de que la compra de medicamentos trajo consigo la concentración de mercado más grande de que se tenga memoria y, lo que es peor, amparada desde el gobierno. En el periodo mencionado, solo 10 empresas acapararon el 79.6% del gasto en medicamentos. Un total de 241 mil millones de pesos, repito, en 10 empresas. La cantidad equivalente al presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México de 5 años o al presupuesto de un año de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco juntos. Tampoco se dijo que, de ese puñado de empresas, tres obtuvieron la mitad de todos los contratos y que una de ellas, Grupo Fármacos Especializados SADCB se llevó el 35% de las compras de 2013 a 2018 con un monto de 106 mil 803 millones de pesos. Dicho sea de paso, esa empresa fue inhabilitada el 18 de julio de 2019 por la Secretaría de la Función Pública, a causa de varias irregularidades. Tampoco se dijo que la mayoría de esas empresas no producía medicamentos, eran meras distribuidoras, agentes concentradores sin registro sanitarios y que se dedicaban, por sus poderosas influencias, a ser intermediarios predilectos en las compras gubernamentales. Es decir, su infraestructura, por así decirlo, consistía en conectes, relaciones políticas y la inclusión en su nómina de exfuncionarios que sabían cómo lograr grandes contratos. Eran tiempos en los que los gobiernos hablaban mucho de competencia económica, incluso, como hemos visto, se crearon organismos autónomos para evitar los monopolios, pero ocurría exactamente lo contrario a la vista de todos. En esa célebre reunión, tampoco se dijo que al cierre de 2018, el gasto de bolsillo en México, es decir, lo que destinan las familias de su propia bolsa para adquirir medicamentos, había escalado hasta convertirse en el segundo más alto de los 38 países que conforman la OCDE. Una amarga realidad, que enfrentaban muchos mexicanos y que se agravaba en el caso de padecer enfermedades crónico-degenerativas, pues las personas se veían condenadas a vivir por siempre en la pobreza. ¿Por qué ocurría esto? Entre otras cosas, porque el gobierno no compraba los mejores medicamentos que ofrece el mundo. Para los favoritos de los gobiernos neoliberales, la globalización llegaba hasta donde sus intereses lo permitían y el libre comercio se aplicaba en los bueyes de mi compadre. Por eso, el 1 de diciembre de 2018, en el Zócalo de la Ciudad de México, hicimos el compromiso de garantizar atención médica de calidad y medicamentos gratuitos. ¿Cómo se planteó hacerlo? Obviamente, cambiando el modelo lucrativo por uno de dimensión social. Desde 2019, se inició un nuevo proceso de planeación de la compra que se conoce como triple optimización y consiste en lo siguiente. Primero, planear la compra de lo que deciden los expertos de la medicina y no lo que quieren los proveedores. Así, en 2019, se realizaron nueve grupos focales sobre las nueve enfermedades que más padecemos en el país con los mejores especialistas de cada institución. Así se definió la lista de medicamentos oncológicos, cardiovasculares, metabólicos, antibióticos, de planificación familiar, hematológicos, vacunas y antirretrovirales, entre otros. Estos especialistas revisan los últimos avances de la ciencia médica en el mundo y acuerdan cuáles son los mejores tratamientos disponibles en función del impacto en la salud de los pacientes. En segundo lugar, se estandarizan los tratamientos conforme a la política de salud pública para que todo el sector ofrezca los mismos medicamentos para los mismos padecimientos. Medicamentos más eficaces y apropiados para las necesidades de la población mexicana en su conjunto. Por último, se construye un solo compendio nacional de insumos para la salud con la demanda agregada de todas las instituciones y una sola política de contrataciones públicas a fin de lograr mejores condiciones de precio y calidad y generar ahorros. También se invita a participar a laboratorios de todo el mundo. Para lograr lo anterior, había que vencer obstáculos de todo tipo, empezando por adecuar el marco jurídico. México no salía a comprar medicamentos al mundo, entre otras cosas porque la ley se lo prohibía. Sin un fundamento científico, así hubiera mejores medicamentos afuera, la ley obligaba a agotar la compra con laboratorios nacionales. Eran leyes hechas para las empresas y no para las personas. La ley tampoco permitía que el gobierno de México buscara mecanismos de colaboración con organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas ONU para la Adquisición de Insumos para la Salud. Entonces se cambió la ley. Hace un año se presentó, discutió y aprobó la reforma al artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Hubo un debate intenso con muchos intentos de que la reforma no llegara a votarse. Quienes se opusieron no pudieron argumentar razones válidas del por qué no salir a comprar al mundo. No argumentaban en contra de la iniciativa, sino que alegaban la supuesta protección a la industria farmacéutica nacional, la defensa de la norma y hasta invocaban tratados internacionales, pero nunca dieron algo a favor de la salud de los mexicanos. Esta reforma de ley se votó en el Senado con 56 votos a favor, 35 en contra y una abstención. Y el 11 de agosto fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. A partir de esas modificaciones legales se pudo concretar un acuerdo con la ONU a través de sus agencias, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS por sus siglas en inglés, la Organización Mundial de la Salud, OMS y la Organización Panamericana de la Salud, OMS. Asimismo, se realizaron de manera expedita convenios entre las instituciones federales con el acompañamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Cuerpo Diplomático y el 31 de julio de 2020 se firmó por parte del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI y la UNOPS el Acuerdo para Adquirir Medicamentos y Material de Curación a Nivel Internacional. Paralelamente, la Secretaría de Salud, con el apoyo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, publicó diversos acuerdos con el fin de actualizar, modernizar y dar un mandato claro a una institución clave para la implementación de estos procesos, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Al respecto, destaco las siguientes tres acciones. 1. Simplificación para las prórrogas de registro sanitario. Se quitó la obligación de presentar los mismos documentos cada cinco años para mantener el registro. Con esto, la farmacovigilancia se fortalece y la salud se cuida de forma proactiva, no por la vía del trámite. 2. Recepción de trámites en inglés. México era el único país que exigía que la documentación estuviera en español para aceptarla a trámite. Ello implicaba largos periodos dedicados a la traducción. La nueva disposición fortalece la posición de México como receptor de medicamentos de otros países. 3. Nuevos criterios internos de evaluación para certificados de buenas prácticas de fabricación. Se actualizaron criterios para tomar como válidos los certificados expedidos por agencias sanitarias reconocidas por la OMS y la OPS, incluyendo otras siete agencias con altos estándares. Además, se han agilizado los procesos de dictaminación para medicamentos fabricados en el extranjero y se ha avanzado en la armonización regulatoria con otros países. Es necesario explicar de dónde partimos, los objetivos que perseguimos y los obstáculos que encontramos y vencimos para dar un reporte de lo que se ha logrado. ¿Qué se ha comprado con el mecanismo de la OMS? A la fecha, se han adjudicado por este medio un total de 1038 claves de medicamentos y material de curación. Se trata de medicamentos de alta especialidad y alto consumo, oncológicos, antibióticos y antivirales y medicamentos para atender a pacientes de cardiología, VIH, neurología, hematología, endocrinología, neumología, reumatología, gastroenterología y nefrología. Se ha destinado un monto de 45 mil 422 millones de pesos para un volumen de 895 millones de piezas ya adquiridas. Es importante mencionar que dicho monto ya pagado a la UNOPS representa el 100% de la operación total que haremos con esa organización y que fue cubierto entre agosto de 2020 y mayo de 2021. A pesar de estos importantes avances, también el organismo de la ONU enfrentó obstáculos. En junio, la UNOPS informó al sector salud que no había tenido éxito en la adquisición de 996 claves de medicamentos y material de curación por distintas razones. Proveedores que no cumplían con los requisitos mínimos, ofertas a precios no razonables o las ofertas venían de empresas inhabilitadas en México. Cuando eso ocurrió, la UNOPS planteó una alternativa que implicaba 45 días de compra y 15 días para firmar contratos. En el mejor escenario, había que esperar 60 días y no contábamos con ese tiempo. Giré la instrucción a servidores públicos del sector salud, de la Oficialía Mayor de Hacienda y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de salir a comprar los medicamentos que faltaban. Tenían que hacerlo rápido sin que la velocidad significara comprar los medicamentos con sobreprecios. Tenían que lograr precios justos y contratar únicamente a empresas con registro sanitario sin que eso significara volver a concentrar la compra en pocas manos. Tenían que aumentar la participación de más empresas nacionales y extranjeras sin que eso sacrificara la calidad de los medicamentos. Y tenían que lograr todo lo anterior conforme a la ley, de manera transparente y sin la menor sospecha de abusos o actos de corrupción. Sin descanso hasta lograrlo, se trataba de poner a prueba la capacidad y el compromiso de los servidores públicos del sector, se organizaron y al cabo de 37 días demostraron que sí era posible comprar los medicamentos con cuatro principios. Rapidez, buen precio, mayor competencia y la mejor calidad. 1. Comprar de forma rápida y eficiente. En 37 días el gobierno federal logró adquirir 950 claves, esto significa un volumen de 1.729 millones de piezas de medicamentos y material de curación. 2. Comprar sin sobreprecios y con ahorros. El presupuesto de la compra sectorial era de 38.727 millones de pesos y logramos adquirir lo que necesitábamos con 31.547 millones de pesos. Un ahorro de 18.5% que se alcanzó comprando a precios iguales o menores a los identificados en diversas fuentes de referencia. Los precios de la compra 2020 de la oficialía mayor y las ofertas que recibió la UNOPS. 3. Comprar a más proveedores. En este proceso participaron 244 empresas, de las cuales resultaron adjudicadas 171 empresas de 8 países, además de México, Alemania, Argentina, Canadá, Corea del Sur, Cuba, Estados Unidos, Francia y la India. Un logro importante respecto a la competencia es que, como se mencionó antes, en el régimen corrupto, el 80% de la compra de medicamentos se concentraba en 10 empresas. Con esta compra, la empresa que tiene el porcentaje más alto es Gillard Sciences, con el 6.78%. Le sigue Virmex, una empresa mexicana de participación pública que obtuvo el 5.11% de la compra. La tercera fue Pfizer, de Estados Unidos, con 4.17%. La cuarta fue Roche, de Francia, con 4.8%. Y la quinta fue Novartis, de Suiza, con 3.86%. En suma, las 10 empresas que más concentraron con este nuevo mecanismo suman 38.2% y no es ninguna de las 10 empresas que tradicionalmente concentraban el mercado. 4. Calidad de los medicamentos. Existe plena certeza de esto, ya que la Cofepris, en su nueva época al servicio del pueblo y no de las empresas, participó de manera activa en las evaluaciones técnicas. Incluso, hubo casos en los que algunas compras no se concretaron por no cumplir con los estándares de control de riesgos sanitarios. En este proceso participaron 166 servidores públicos, lo mismo médicos y médicas especialistas y otros profesionales administrativos, técnicos, financieros, jurídicos de todas las instituciones del sector salud, IMSS, Issste, Insabi, Cofepris, los Institutos Nacionales de Salud, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, así como de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, la SFP, los órganos internos de control y muchos embajadores e integrantes del Servicio Exterior Mexicano. Con la compra de la UNOPS y los resultados de esta compra sectorial se logró un resultado global de 1,842 claves adquiridas, 1,186 de medicamentos y 656 de material de curación, que representan un volumen de piezas de 2,624,768,642, 1,514 millones de piezas de medicamentos y 1,110 millones que son piezas de material de curación y un monto total de 76,969 millones de pesos. Tanto los acuerdos que se han firmado como el nuevo procedimiento tienen el propósito del abasto suficiente y oportuno de los medicamentos. En ese sentido, surge la pregunta, ¿cuándo llegarán estos medicamentos y cómo garantizaremos un abasto sin intermitencias? La respuesta es, desde enero empezaron las primeras entregas a algunas instituciones. Al día de hoy ya se encuentran en el país, ya sea entregadas, en tránsito o con orden de entrega, más de 263,200 millones de piezas para todo el sector. Este número es dinámico y se actualiza diariamente. El abastecimiento de la UNOPS y la compra sectorial comprenden un periodo de 12 meses, de junio de 2021 a junio de 2022, aunque una parte fundamental del acuerdo firmado en julio de 2020 tiene que ver con el largo plazo. Se trata de que este proceso garantice la continuidad, seguridad, transparencia y estabilidad del abasto de medicamentos de manera multianual hasta 2024 y, como lo señala el artículo 134 de la Constitución, en las mejores condiciones para el Estado mexicano, es decir, para su población. Los beneficios de este nuevo mecanismo de compra de medicamentos, además de la garantía de abasto suficiente, permite otorgar medicamentos gratuitos para todos en cumplimiento del artículo cuarto constitucional, se disminuye el gasto de bolsillo y se fortalece la economía popular, pues aminora los compromisos de pago de los hogares, se propicia una mayor igualdad entre regiones y aumenta el ahorro entre los segmentos de población con menores ingresos. Además, reitero, se garantiza el abasto de medicamentos al tener acceso al mercado internacional, así como la continuidad, la seguridad, la transparencia y la estabilidad en la compra de medicamentos de manera multianual hasta 2024. De igual forma, se logra una mejor calidad de los medicamentos, pues comprar el mejor medicamento disponible en el mundo conlleva un mayor apego terapéutico, menores efectos secundarios y mejor calidad de vida para los pacientes. En cuanto a lo presupuestal, a los costos, a la fecha existe un ahorro estimado de 18.919 millones de pesos, que representa cerca del 20% del presupuesto programado de este año y hemos logrado en un solo año más del 100% de lo que supuestamente se ahorró en todo el sexenio pasado. En fin, el abasto de medicamentos representa el mayor reto de cualquier sistema de salud en el mundo y más cuando la producción se ha visto afectada por la pandemia. Habíamos empezado antes de la COVID-19 esta transformación. Durante la pandemia continuamos con este esfuerzo y hoy se empiezan a ver los primeros resultados. Las medicinas son gratuitas, de calidad y se cuenta con ellas en centros de salud, unidades médicas rurales, clínicas y hospitales públicos. Otro entuerto que hemos podido enderezar, así sea de manera parcial, es el de los famosos y fraudulentos gasoductos. Cuando recibimos el gobierno se encontró, como en otros ámbitos, que uno de los principales problemas de la CFE era la terminación de siete gasoductos que habían sido contratados en la administración anterior, pero que por diversos problemas no se habían concluido. Al realizar el análisis de los contratos, se descubrió que la decisión y el acuerdo tomados por el gobierno saliente estaban repletos de elementos ruinosos para la CFE y que se trataba de contratos leoninos, como se fue haciendo costumbre en el periodo neoliberal o neoporfirista. Veamos. Los siete gasoductos fueron anclados a la CFE con el argumento de que ésta requería gas para la construcción de 14 centrales de ciclo combinado. Sin embargo, esas centrales nunca se construyeron por lo que la CFE debía pagar por gasoductos que no podían ser usados. La contratación de los gasoductos no fue aprobada en su momento por el Consejo de Administración ni por la Junta de Gobierno de la CFE. Las empresas transnacionales propietarias de los gasoductos son TC Energía, antes Transcanadá, Carso Energy, Fermaca y Sempra y Enova. La cláusula 2 señalaba que el contrato en cuestión tenía como objeto la prestación del servicio de transporte de gas natural. No obstante, tanto en el objeto señalado en la licitación como en el contrato mismo, se estableció además que sería un proyecto de inversión en infraestructura por tratarse de gasoductos no existentes. Es decir, los supuestos contratos de servicios de transporte de gas natural encubrían un contrato de inversión que debe ser pagado en su totalidad por la CFE. La desnaturalización del propio contrato abrió la puerta a la determinación de supuestas tarifas con las que se pagaba su inversión en máximo 10 años y en lo sucesivo todo era ganancia. Las tasas de rentabilidad o retorno se encontraban muy por encima de los estándares internacionales. Sin precedente alguno en el mundo, la CFE pagaba la totalidad del gasoducto incluyendo su financiamiento, pero al terminar el contrato el gasoducto se quedaba en manos de los privados y con posibilidades de explotarlo 25 años más. La vida útil de un gasoducto es de al menos 50 años. La CFE no tiene participación en la propiedad ni en la rentabilidad, solo en los riesgos. Asumía todos los riesgos de una inversión enmascarada en un contrato de servicios. La cláusula 22 del contrato denominada caso fortuito o fuerza mayor permitía que ante la ocurrencia de un suceso que detuviera la construcción del gasoducto, la CFE debía ampliar los plazos para la entrega de la obra, aunque no ocurría lo mismo con el pago, puesto que a la empresa del gobierno se le obligaba a pagar desde el día en que originalmente estaba planeada la entrega. Es decir, la CFE pagaba los platos rotos por los retrasos del constructor aun cuando éste era el responsable de obtener todos los permisos y definir por dónde pasaría el gasoducto. En complicidad con altos exfuncionarios de la CFE, se cedió ante las empresas constructoras en casos fortuitos o fuerzas mayores sin mayor revisión y sin soporte documental que acreditara el evento. Por esos gasoductos inactivos, la CFE pagó más de 650 millones de dólares. En la mayor parte de los casos, los eventos que aludían las empresas no existían o bien las razones por las que la construcción se encontraba detenida eran completa responsabilidad de la contratista. Por ejemplo, los delegados de bienestar del gobierno federal de cada estado ayudaron a identificar las verdaderas causas por las que los gasoductos no eran terminados. Citamos dos casos. A. Una de las empresas solicitó una fuerza mayor argumentando que los terrenos por donde pasaría el gasoducto estaban catalogados como terrenos nacionales y no obtenían los permisos de derecho de vía por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, y el alegato le fue aceptado. Sin embargo, en la revisión que realizaron los delegados de bienestar, se identificó que en realidad la construcción no avanzaba debido a que la empresa no les había pagado a los trabajadores de la subcontratista, quienes tomaron las máquinas y realizaron un paro de labores. B. La empresa encargada de traer el gas desde el gasoducto marino hasta el centro del país realizó un trazo que atravesaba manantiales, cerros sagrados y pasaba cerca de viviendas y escuelas. No obstante, la CFL aceptó el reclamo de fuerza mayor argumentando que no podía acceder a las zonas debido a que la Secretaría de Energía no había realizado la consulta indígena. La concepción no solo era de abuso, sino también de despojo a las comunidades. Por cierto, según el contrato, la responsabilidad del trazo correspondía a la propia empresa que solicitó la fuerza mayor. Una vez terminado el análisis de estos contratos leoninos, buenos para particulares, malos para el pueblo y la nación, entre febrero y marzo de 2019, me dediqué a informar y a denunciar en las mañaneras los abusos que acarreaban los contratos de los gasoductos. En forma paralela, convoqué a las empresas privadas para buscar una renegociación de las condiciones contractuales y llegar a un acuerdo, puesto que el gas es necesario para generar energía y buscábamos siempre el arreglo y recurrir a los procesos legales solo como última instancia, ya que además de tardados, se dirimen en tribunales nacionales o extranjeros de poca o nula honestidad, y en ellos la justicia es casi siempre relegada ante el derecho individual o empresarial. A este llamado acudieron el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios ofreciendo su mediación con las empresas propietarias de los gasoductos para llegar a un acuerdo, pero solicitaban que el director general de la CFE no estuviera dentro de las negociaciones. Respondimos que era inadmisible prescindir del director general. Así comenzamos a reunirnos en Palacio Nacional con la participación como observadores de Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Y el 8 de julio de 2019 se dio inicio formal a las negociaciones con la participación del director general de la CFE, Manuel Barlet Díaz, el director general de las filiales CFE y CFE Internacional, Miguel Reyes, y el coordinador de Administración y Servicios de la CFE, Miguel Alejandro López. Por parte de las empresas participaron Gerardo Curi, Carso Energy, Tania Ortiz Mena y Carlos Ruiz Sacristán de Ienova, Roberto Jones, TC Energía y Fernando y Manuel Calvillo, Fermaca. En las sesiones con cada una de las empresas, la CFE explicó el daño y los desequilibrios de los contratos y realizó las siguientes solicitudes. A. La modificación de las tarifas de los gasoductos. La CFE debía pagar una tarifa de servicio de transporte de gas natural, renta del ducto, tal y como se hace en los mercados de transporte de gas internacionales y no una tarifa de inversión, puesto que no seríamos propietarios de los activos. La tarifa que se propuso tomó como metodologías las fórmulas de los países de donde provenían las empresas. B. Tarifas fijas, niveladas. A través del tiempo, pues conservar las tarifas crecientes de transporte imposibilitaba mantener bajas tarifas de electricidad, limitar la competitividad de la CFE para la comercialización de gas natural. Es oportuno mencionar que la tarifa de algunos gasoductos se elevaba hasta 10 veces. C. Acuerdos equilibrados sobre casos fortuitos y fuerzas mayores. La CFE no podía pagar por un servicio que no recibía ni podía asumir los riesgos que le corresponden al desarrollador de las obras. Imaginemos que vamos a rentar una casa para enero del próximo año y que, por problemas con los permisos de construcción, la casa se retrasa hasta julio. No obstante, el constructor nos obliga a pagar desde enero sin posibilidad de habitar la casa. Un verdadero absurdo. D. Desistimiento de las partes de cualquier acción legal. Tanto la CFE como las empresas privadas retirarían las demandas y tendrían una sociedad armoniosa por los próximos 25 años. A excepción de Carso Energy, ninguna empresa realizó propuestas alineadas a la petición de CFE. Todas iban en el sentido de comprarle capacidad de transporte de gas de manera temporal a la CFE y que ellos pudieran venderlo. Por eso, además de representar una competencia desleal a la CFE, no resolvía las cuestiones de fondo. En el caso de Carso Energy, aceptó nivelar la tarifa y realizó un descuento. Sin embargo, este no se acercaba a la tarifa correspondiente a un servicio de transporte. La tarifa promedio original del gasoducto Samalayuca-Zasave, propiedad de Carso, era de 74 centavos de dólar por gigajoule y realizó una oferta de 56 centavos de dólar por gigajoule. CFE contestó con una contrapropuesta ofreciendo pagar 42 centavos de dólar, misma que fue rechazada por Carso Energy. Ante esta situación, instruí al director general de la CFE para que buscara directamente al ingeniero Carlos Slim y le explicara los argumentos de la empresa del estado a fin de llegar a un acuerdo. Atendiendo la instrucción, el licenciado Barlett se reunió con el ingeniero Slim para explicarle que su gasoducto corre de manera paralela a un gasoducto que tiene la CFE contratado en Estados Unidos por el cual paga 44 centavos de dólar por gigajoule, por lo que era absurdo pagar más por un gasoducto que nos lleva al mismo punto. El empresario aceptó los argumentos de la CFE y ofreció una tarifa de 47 centavos de dólar por gigajoule y regresar todo lo que se le había pagado sin que el ducto estuviera en funcionamiento de manera inmediata, sujeto a que se le compraran 200 millones de pies cúbicos diarios adicionales a partir de 2022. La CFE aceptó la propuesta y se llegó a un acuerdo. Una vez aprobado el mecanismo y los parámetros, entre el 19 y el 26 de agosto de 2019, se convocó a TC Energía, Yenova y Fermaca para invitarlos a llegar a un acuerdo bajo los mismos términos y parámetros de lo acordado con Carso. Para el gasoducto Guaymas, el oro, Yenova ofreció un descuento inferior a lo ofrecido por Carso, argumentando que en términos relativos su propuesta era mejor. Ante ello respondimos que estábamos obligados a aceptar la mejor propuesta y que en caso de que la oferta de Yenova fuera mejor que la de Carso, le solicitaría a la empresa que se ajustara. Para determinar cuál era la más conducente, invitamos como tercer experto al ingeniero industrial y doctor en finanzas Edmundo Sánchez Aguilar. A partir del estudio realizado por el doctor Sánchez Aguilar, se determinó que era mejor propuesta la de Carso, por lo cual solicitamos que Yenova se apegara a esos criterios y llegamos a un acuerdo. Con ese método, se obtuvo una tarifa para el gasoducto Guaymas, el oro, de 22.9 centavos de dólar versus los 31 centavos que originalmente se tenían. El contrato se ampliaría por 10 años y los montos pagados por fuerzas mayores se acreditarían en la tarifa del periodo de extensión. Para el caso del gasoducto marino, propiedad de IMG, consorcio entre Yenova y TC Energía, se redujo la tarifa de 35 a 29 centavos de dólar por gigajoule, y al igual que el anterior, las fuerzas mayores se acreditarían en la tarifa del periodo de 10 años de extensión. Fermaca quedaría fuera de los acuerdos debido a que debía obtener la aprobación de los fondos de inversión que lo respaldan. El 27 de agosto, en la habitual mañanera y en compañía de Carlos Slim, Carlos Salazar, Antonio del Valle, Carlos Ruiz Sacristán, Tania Ortiz-Mena, Robert Jones, Gerardo Curi, Manuel Bartlett, Arturo Herrera, Miguel Reyes y Miguel Alejandro López, se anunció el acuerdo alcanzado con las empresas transportistas. En su participación, Carlos Slim dijo, solamente me queda, señor presidente, agradecerle su directa intervención. Al director de CFE y muy especialmente a Carlos Salazar Lomelí y Antonio del Valle, que hayan ayudado tanto a que se resuelva, y bueno, también a nuestros colegas que hayan accedido a cambiar unas condiciones de pagos que podían tener un atractivo financiero, pues eran montos más importantes, pero que la solución de pago plano creo que fue benéfica para todos y nos puede permitir con esos recursos y esos flujos de ingreso hacer más inversiones en condiciones importantes tanto para el país como para CFE como para los inversionistas. Por su parte, Carlos Salazar señaló, Este es un día memorable porque creo que refleja la voluntad de nuestro gobierno en darnos certeza, darnos certidumbre y sobre todo en ayudarnos a que México obtenga una ventaja competitiva básica. Y yo quiero destacar que en este proceso hay un ganar-ganar. Todo mundo ha ganado con este tipo de diálogo. Hemos privilegiado, como decía el señor presidente, el diálogo, en vez del disenso, en vez de la discusión. El 6 de septiembre se llegó a un acuerdo con la empresa Fermaca en los mismos términos de la renegociación que con las demás empresas. Las tarifas de los gasoductos La Laguna Aguascalientes y Villa de Reyes Aguascalientes, Guadalajara pasaron de 14 y 12 centavos de dólar a 10.5 y 9.8 centavos de dólar respectivamente. Las fuerzas mayores se acreditaron en la tarifa de la extensión por 10 años, lo que fue aceptado por la CFE. En suma, estos fueron los principales resultados de la negociación. El ahorro total para la CFE es de $4,342 millones de dólares, lo que representa ahorros anuales de $180 millones de dólares, $3,500 millones de pesos. El ahorro obtenido equivale a la construcción de cinco centrales de generación de más de 900 megawatts con tecnología de punta. La tarifa promedio se redujo en 27% al pasar de 33 a 24 centavos de dólar por gigajoule, 6.5 a 4.7 pesos por gigajoule. Esto permitirá a la CFE comercializar los excedentes en el mercado. Se negoció una reducción tarifaria a cambio de más años de transporte, Yenova, TC Energía y Fermaca, o mayor capacidad, Carso. En cualquiera de los casos, se logró terminar con estructuras tarifarias crecientes de los gasoductos, que ni el mercado eléctrico ni la industria habrían aguantado. Las tarifas niveladas y planas se acordaron por los 25 años del contrato original, con un ajuste por inflación al año 26. Del año 26 al 35 se tendrían también una tarifa plana de transporte y, en ningún caso, tendríamos tarifas más elevadas que las tarifas llamadas reguladas por la Comisión Reguladora de Energía, CRE. Así pues, la renegociación de los gasoductos resultó en mayor capacidad de transporte con menor valor presente neto, total a pagar por la CFE y más años de servicio a una tarifa nivelada de transporte. El ahorro total en valor presente neto fue de 387 millones de dólares. Conforme a los acuerdos, los recursos pagados por inexistentes fuerzas mayores fueron reintegrados a la CFE por diversas vías, devolución inmediata, Carso o acreditación en la tarifa y meses de servicio sin cobro tarifario para la CFE, IENOVA, IMG y Fermaca. El acuerdo permitirá a CFE comercializar a través de sus filiales CFE Energía y CFE Internacional alrededor de 8.200 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales 63% serán para las plantas generadoras de electricidad de la propia CFE. El excedente que resultó, con la finalidad de darle valor, sería colocado en la industria nacional u otras posibilidades fuera del país. Finalmente, es importante señalar que aún con este acuerdo, la mala decisión de construir los gasoductos sin tener necesidad, pues no se cuenta con las plantas termoeléctricas que consuman el gas adquirido, la CFE deberá seguir apuntalada por el Gobierno de México en razón de que el valor de estos contratos implican un costo financiero para esta empresa pública equivalente a un monto a pagar en 25 años de 86.500 millones de dólares. Es decir, el daño de la política neoliberal o de pillaje, solo en este caso implicó un desfalco muy cercano a una quiebra financiera de la CFE. Por esto y muchas otras razones, ha sido urgente e indispensable modificar la política y las reformas privatizadoras para rescatar la estratégica industria eléctrica nacional por el bien de consumidores domésticos, de empresarios y del desarrollo nacional. Ahora les cuento la historia de las cárceles de lujo y las jugosas ganancias privadas. Pues bien, recién nombrada y recuperada de una convalescencia por COVID-19, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, se presentó por primera vez a una reunión del Gabinete de Seguridad a las 6 de la mañana del 30 de diciembre de 2020 y recibió la primera instrucción de su nuevo encargo, hacer un estudio y meterse a fondo en el tema de los contratos de prestación de servicios de ocho centros penitenciarios federales suscritos en 2010 durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna era titular de Seguridad Pública. Ese mismo día, la primera mujer que ha estado al frente de la seguridad del país comenzó la búsqueda de información en el órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, donde se topó con Paret. En la siguiente reunión de Gabinete, su primer reporte consistió en sostener que tardaría varios días en dar resultados porque el área administrativa del sistema penitenciario se negó a proporcionar los contratos, aduciendo que se trataba de un asunto de seguridad nacional. El argumento causó risa a todos los presentes y se repitió la instrucción de que tuviera los resultados de la investigación lo más pronto posible para lo que habría de hacer valer su autoridad como secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Ella se comprometió a cumplir a la brevedad. Ahí mismo, se acordó que la Secretaría de Hacienda suspendiera los pagos establecidos en los contratos hasta que concluyera la revisión. Tras jalar varias cuerdas y pegar un par de gritos, la Secretaría de Seguridad obtuvo la información en prevención y readaptación social y encabezó un equipo de técnicos y abogados que se consagró al análisis de las más de 56.000 fojas que conformaban los ocho contratos con sus correspondientes anexos. La investigación interna sobre este negocio millonario duró varios días y noches hasta que se culminó en un resumen ejecutivo con los antecedentes del caso. El número de personas privadas de la libertad que el gobierno federal tiene que mantener en cada penal, el monto de los recursos pagados durante estos años a los contratistas, el costo total pendiente por erogar proyectado a 20 o 22 años y las cláusulas leoninas de los contratos. Tras días de desvelo por la investigación, la mañana del miércoles 13 de enero de 2021, la Orden del Día del Gabinete de Seguridad consideraba la presentación de los hallazgos en los contratos de prestación de servicios de los ocho penales. Ahí estaban la secretaria de Gobernación, el Consejo Jurídico, los titulares de Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana y Relaciones Exteriores, el Coordinador de Asesores y otros servidores públicos. Ahí, Rosa Isela Rodríguez dio el detalle de lo encontrado. En resumen, los contratos de prestación de servicios de los ocho reclusorios privatizados representaban 288 mil millones de pesos que el gobierno federal debía pagar en al menos 20 años de prestación de servicios de las empresas particulares. Una suma inmensa si se considera que las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tendrán un costo total de 175 mil millones de pesos, incluyendo los 100 mil millones que costó cancelar el proyecto del lago de Texcoco. Anualizada, semejante carga representaba 15 mil 562 millones 904 mil 661 pesos, es decir, el 67% del total de los recursos ejercidos por el Organismo Penitenciario Federal en 2020. Además, al finalizar el periodo de vigencia, los empresarios de dichos contratos serían beneficiados con la propiedad de los centros penitenciarios como lo establecía la cláusula novena. Repito, al finalizar el periodo de vigencia de los contratos, las edificaciones, en lugar de volverse parte de los bienes del gobierno, seguirían en manos de los privados. Eran, en definitiva, contratos jugosos para ellos y de grave afectación a las finanzas públicas. El contrato de los centros penitenciarios de Sonora y Guanajuato fue adjudicado a Pápagos Servicio para la Infraestructura, entonces subsidiaria de ICA. Poco tiempo después, ExiQuantum S.A. de C.B., creada por Quantum, que dirige Andrés Alija Guerrero, adquirió la participación. Guía S.A. de C.B. de Hipólito Gerard Rivero, excuñado de Carlos Salinas de Gortari, opera el Centro Penitenciario de Oaxaca. Prodemex S.A. de C.B. de Olegario Vázquez Aldir, tiene los de Durango y Michoacán. Mientras que las empresas Omex y Arendal consiguieron los contratos de Morelos y Chiapas, respectivamente, que pasaron a manos de Ideal Carso, actualmente grupo financiero Inbursa, del cual es presidente Marco Antonio Slim Domit. En el caso del penal de Coahuila, la empresa Tradeco fue la beneficiaria, aunque posteriormente transfirió el contrato a BlackRock S.A. de C.B., cuyo director general en México es Sergio Méndez. Durante los primeros años de vigencia de los contratos, se pagaron 86.419 millones de pesos de recursos públicos a empresas vinculadas a políticos para la construcción y operación de los centros penitenciarios ubicados en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos, Michoacán y Coahuila. El gasto era muy alto debido a que en los contratos no se establecieron pagos conforme a la población penitenciaria real atendida. Por ejemplo, cuando llegamos al gobierno, el 1 de diciembre de 2018, solo había 9,062 reclusos en los ocho contratos de prestación de servicios, el 44.9% de su capacidad, pero el gobierno federal erogaba el equivalente al 100% de ocupación. Si se considera que ese año se pagaron 14.145 millones de pesos con impuesto al valor agregado por ese concepto, entonces el costo anual de la manutención de cada persona interna era de 1.560.914 pesos en promedio, lo que significaba pagar por cada una un promedio de 4.336 pesos diarios, como si fuera una renta de un hotel de cinco estrellas por cada recluso. Cuesta trabajo creer que la manutención de un preso pueda ser en promedio superior al millón y medio de pesos y que esto no incluya el gasto en seguridad de los centros penitenciarios, pero así eran los negocios realizados durante el periodo neoliberal. Agregó que en la actualidad, julio de 2021, los reclusorios están ocupados por 12.805 personas y su capacidad total es de 20.176 reclusos. Por si fuera poco, subrayo que los ocho contratos se otorgaron por adjudicación directa. Ya se había perdido mucho tiempo y el tema debía darse a conocer lo más pronto posible. Por eso, en la mañana del 13 de enero se informó sobre este asunto que era, a todas luces, un atraco de recursos a la población mexicana. Después de tener toda la información a la vista, el abuso quedó exhibido y se dio la instrucción de que se hablara con los empresarios para tratar de llegar a un acuerdo en beneficio de la hacienda pública o, de lo contrario, elaborar una denuncia jurídica para cancelar los contratos y dar fin a la afectación de las finanzas gubernamentales. Los siguientes días se llevaron a cabo las pláticas con los representantes de las empresas privadas. Como resultado de ese acercamiento y diálogo, que duró varias semanas, se consiguió un ahorro de 15%, es decir, alrededor de 41.493 millones de pesos menos de los montos originalmente establecidos en los contratos y se consiguió además que los centros penitenciarios sean propiedad del gobierno al término de los 22 años establecidos como vigencia. Las investigaciones del caso continúan, ya que a través de los mismos empresarios fue posible saber que el negocio no solo eran los costos millonarios establecidos en los contratos de prestación de servicios, sino que hicieron el compromiso, no estipulado por escrito, de comprarle a un solo proveedor todo lo que requirieran, ya fueran alimentos, vestuario, vehículos u otros bienes. El 9 de abril de 2021, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana formuló una denuncia ante la FGR en contra de quienes resulten responsables por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades en la contratación del Servicio Integral de Capacidad Penitenciaria para la construcción y operación de los ocho penales federales.